Gracias, gracias y bienvenidos a esta increíble noche que vamos a vivir juntos. Desde que la captaron nuestras cámaras por primera vez, nos enamoramos de ella. A la fiesta acudieron, entre otros, Álvaro Mesía, muy bien acompañado por Víctor Quintanar y su mujer Ana Ozores. ¿Habrá tema? Pero qué fiesta, qué discoteca, no, 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 no es eso. Anoche me emborracharon, pero no es eso, es que tengo miedo, Fermín, aquí, aquí en mi cabeza, ayúdame, por favor, que alguien me ayude. Tranquila, tranquila.